Este cajo ya está para cambiar, ¿eh? Eso es material de... Eso es material de comunicación ¿Cómo es que lo portas? Algo otro, ¿eh? No, pero eso le haría falta a Iván ¡Zona segura! ¡Pum! ¡Miradnos con eso! ¡Zona el falta ya! ¡Que os peguen la caerra! Un collar como los gossos de aquellos Eléctric Son un día perfecto Es la última, ¿eh? Un, dos, tres... ¡PORTOBOL! ¡Atención a todos! Equipación seguridad ¡Acceden de tránsito! ¡Acceden! 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 ¡Dos vehículos! ¡Cotxa blanca inestable! ¡Acceden! ¡Acceden! ¡Veo una víctima aquí davant! ¡Mal baterías! ¡Hola! ¡Atención! ¡Inaccesibles! ¡Atención! ¡Has venido a ayudarte! ¡Edgar! ¡Hay un tubo de escape aquí abajo! ¡Después lo agafemos! ¡Cuando esté estabilizado! ¡Después lo agafemos! ¡Va! ¡El cotxe! ¡Net aquí! ¡No hay más cosas! ¡Atención! ¡Opa! ¡Cuidado! ¡Veo un besamiento! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡Disc eléctrico! ¡Batería inaccesible! ¡Eeeh! ¡Corto! ¡Vaya! ¡Lo han bajado! ¡Lo han bajado! ¡Vale! ¡Eeeh! ¡Un abra! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí tienes la! ¡Vale! ¡Puedo acceder al punto caliente! ¡Sens acostarme! ¡Sí! ¡Puedo acceder! ¡Veicla! ¡Veicla híbrid! ¡Vale! ¡Fantástico! ¡Y vehicla! ¡Dos vehicles híbrid! ¡Atención! ¡Tenimos dos vehicles híbrid! ¡Atención a las baterías! ¡Vale! ¡Este una segura! ¡Este una segura! ¡Este una segura! ¡Este una segura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Puedo acceder! ¡Vale! ¡Si me veus! ¡Si me escuchas! ¡Vale! ¡Cuidado que hay airbac! ¡No veo llave! ¡Y prendo de mano! ¡Puesto! ¡Cuál comandamiento! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tens acceso! ¡Va! ¡Vidras! ¡Vale! ¡Atención! ¡Trancaremos un vidra! ¡Sal! 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 ¡Toni! ¡David! ¡Sal d'ahí! ¡Vale! ¡Atención a estabilización de emergencia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vale! ¡Esquirola dins! ¡Aguanteu! ¡David! ¿Qué te falta? ¡Volta! ¡Le escaleta aquí y en otro lado! ¡Y al otro lado! Marc, ¿puedo entrar por detrás de tu? ¿Vale? Y me colocarán a aquella gente de allá ¿Qué te falta, Toni? Necesito la primaria, ¿eh? ¿Qué te falta, Toni? ¡Toni! Mira si se abren las puertas esas en un momento, ¿no? Te va fuerte, te va fuerte ¿Primaria feita? ¿Puedes entrar, eh? ¿Cuántas de coches, Toni? ¿Cuántas de coches, Toni? ¿El coche está hecho, Toni? ¿Vale? Venga, ahí está la secundaria Digame Marc, confirmame el grau de atrapament ¿Hay un físico? Sí Sí Cuidado Vale 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 Vale, feu la secundaria y empaquetéis por el morro ¿Empaquetéis por el morro? Sí Empaquetéis por el morro Vale Vale Sí Ya tengo la lluvia Dani, Dani Mira, plan B Romperemos cristal detrás y irá por detrás Porque sale Plana Un techo Que lo moveremos hacia arriba ¿Vale? Parcial del techo, ¿de acuerdo? Vale Este cristal habrá que gestionarlo, o sea, hay que taparla Vale Esponja, David, lona Vale ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Habrá que hacerlo Pero ahora no Os paso plan Venga, vamos Venid aquí Venid aquí Vale, está todo estabilizado ¿Habéis chequeado la segunda? Vale, perfecto Vale Tenemos una chica ¿Vale? Es un físico uno Está consciente Que lo tengo ya guisado El coche lo tenemos así ¿De acuerdo? Tiene iVax Tenemos aquella puerta de arriba abierta Nuestro plan B Nuestro plan B será gestionar aquel cristal El de detrás Este de aquí Vale Y saldrá Porque los asientos bajan hasta abajo Está comprobado ¿De acuerdo? Nuestro plan B Pum Gestión de vidrios Tenemos que gestionar Estos vidrios de aquí ¿Esto es volterradera, daván y lateral? El lateral Y este de aquí Vale, perfecto A full Nuestro plan A será Cortar montantes Frontiza y techo Vale Vale, rebut Prioridad de los vidrios, darrera Darrera Vale, ahora cuando esté tapado Vale, perfecto Darrera, davant y después el de la víctima Vale, vale Sí, Sí. Sí, sí. A o y el de التي para verlo vorne Eh, 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 eh... Vale, en todas partes Zona de herramientas Montaremos aquí delante Vale y el punto de chatarra será donde está el monibote, ¿de acuerdo? la cena sanitaria será... yo la tinería de los tíos cada vez un robot ¿vale? venga, empezad por vídeos Tony, estás hablando David, preparación estable vale, Sanis, ¿cómo lo lleváis? ¿vos lo haces con aquel vidrio ahorita? sí, después el vidrio de la regla, el davar y después aquel vidrio ¿qué puertas se abre atrás? las de arriba, pero no les importa ahora vale, entro para... vamos a este cristal muy bien ¿vale? yo te aguanto un minuto loco de nasal, pantallas pantallas, David, cuidado que vamos vale, tranqué en vidra vale, tranqué en vidra muy bien cuando puedas trae la madera corta y la ponemos a entrar en la diapada escondemos la madera corta aquí, ¿vale? la mirilla de puta madre sí, sí, va, va, ahora viene va, métele ahí, al revés ahí está vale, madera corta para proteger la ventana, David va, ¿para aquí para asustar? sí vale 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 avísalos, avísalos, eh hey, espera, mira, estos cristales de aquí sí, ahora estoy bien venga, todo bien limpio vale, muy bien, David vale, pues ponte arriba y prepara ya la maniobra para proteger habrá que entrar dentro, eh bueno, desde, tenemos esa ventana no, tenemos esa ventana no, 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 oye, oye pues perdona, perdona hacemos primero este vidrio ya protegemos desde aquí hacemos ventana y subimos venga David, venga Sani, tenemos plan B realizado, ¿vale? Marc, ¿aquesta taula aguanta la víctima? sí, sí vale, vale vale vale, vale muy bien, aquí estas protecciones vale, trenca vidras trenquen vidras vidras, atención, vidras suave, suave, suave muy bien, muy bien arriba, estos cristales muy suave, muy bien, muy bien venga, por el vidrio y adelante tienes que volver a hacer un agujero ahí abajo vale, aquí parece que está además, vas con la taula con la polla eh, entre, entre pincha aquí sí, sí vale sí vale, dime ABC normal sí posible lesión sí, sí, tira, tira vale, vale sí vale, este río que estás escuchando es normal Iván, ABC normal posible lesión en brazo y izquierdo vale estamos valgando cadera vale, necesito que quites este pie de aquí que vamos a hacer el vidrio vale y avisa que vamos con sierra de sable ya ok, de acuerdo vamos a hacer una ventana así y hoy ya protegeremos desde aquí sí, o hacedla más cortita si queréis la cuestión es hacerte una ventana ahí está, muy bien perfecto vamos vidrios, buco nasal la ventana, la ventana te falta un corte muy bien correcto, muy bien muy bien ahí está vale, estamos con el cristal ahora enseguida me pasáis otra vez a la secundaria vale aguantáis ayuda, ayuda al cristal muy bien voy a proteger vale, protegemos vale, ahora estamos mejor me decías el brazo izquierdo, de acuerdo? sí, el brazo izquierdo y seguramente también cadera con la secundaria te lo dejaré de confirmar de acuerdo, vale, gracias ha confirmado sí, sí, os lo lleváis me interesa que protejáis sobre todo aquel canto este nos lo vamos a llevar ¿a qué tal protegeis igual? el de acá no cabe aquí el símbolo aquí el de acá no cabe 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 prioritario el del tabliet al del tabliet, vale eh, la sierra os la habéis llevado ya vale, ¿váis preparándonos? sí, sí preparad quizá ya aquí esa, destapizada que es punto que hay que meterle señores, necesito un punto de gas ¿de acuerdo? venga si podéis meter sierra de sable ya y ese corte mientras el David monta venga sierra de sables estáis montando cuando acabes estas herramientas aquí también esto aquí vamos, ese punto de gas va Sani, vamos a cortar el techo ¿eh? muchas gracias me ha apoyado el texto aquí va ¿vamos? mira un momento ¿está? 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 ¿vale? ¿vale? la sierra venga Vamos Vale, suficiente Muy bien, va y está atrás Corte de detrás Vamos Vale Vale Vamos, empieza ya preparada Vale Eh, si está el mar lliure Eh, ¿podemos hacer una simultánea? Sí, ahora En 10 segundos me dejan 10 segundos, pues venga, 10 y empezamos, eh Trae una protección que haces una simultánea con el mar Marc Marc Sí, para montar el parradera, tenemos que ver Marc Un, dos, tres Vale, entra ahí Marc, has de protegir el montante C Descapiza montante C por abajo Marc C El C, vais a contar el C, Marc ya está trabajando en ello ¿Toni? ¿Qué es? Toma Sí, ahí ya Vale, Marc ¿Estáis muros? Sí, vale, adelante Capaya, adelante ¿Vale? Al tres ¿Puedes que un lugar de una otra manera? Ah, vale O sea, este montante esté con su talla Protección Vale, va Muy bien Estáis los dos protegiendo, déjalo, está el David, está el Marc, está el Marcadín, sur de aquí Salid de aquí y está el montante A ¿El montante A? ¿Está destapisat del B? Vale ¿Estamos rato en el otro top? ¿Está destapisat de este montante? Diga Vale, Iván, ABCD normal Sí Confirmamos que tenemos que tener un lado izquierdo en la cabera ¿Sí? Vale Vale Ok, aquí tengo uno segundo, ¿eh? Vale, pues Continuamos igual De acuerdo Eh, todo Vale Vale Vale, es sierra de sable, ¿dónde está? Aquí Gas Vale, David Vete al montante A y corta al montante A Esto con sierra de sable Acabate este corte con sierra de sable Vale Marc ¿Potos protegir aquest tall en sierra de sable entre la tona? Sí Venga, ve a la piroueta Venga, os pido un puntito más, ¿eh? Vale, aviso este Vale, Marc, entra Salut, salut Salut, salut Fem talla el montante A A trena la víctima Vamos Vale, descapizad este que vamos con quizá hay aquí Vale, descapizad aquí Podemos ir por la base, ¿sí? Un raturador Muy bien Vale, al montante B Cistai al montante B Necesito un... va, entre dos, un técnico libre Vale, queda un lluura, ¿eh, Toni? Porque si es un altar ya no es lo mismo Venga Vale, vale Es que se ha resurgido y prepara la corda para ir a esto, señor Vale Vale Vale, una tabla de ciudad Sanitario, entra ahí No, espérate Ahora sí Adelante A prueba la víctima, sanitario Vamos Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ese corte Va haciendo, va haciendo, va haciendo No entiendo por qué se va agarrando Prueba de lado Estabilizado, pero paro Vale La de nuevo y después yo Hace un trozo y luego de eso Muy bien ahí Atención en marco, ¿eh? Ojo corta de sierra de sable y sierra de sable, va Vale Vale Cáral la máquina Sierra de sable Fuera Para la máquina Se ha calado aquí María No va a la cizalla Vamos a hacer un corte de sierra de sable Es el último Vale Vale, entras Está avisado Ya podéis empezar Acabra de la máquina Ap滞 Muy bien, muy bien Vale, quitad esto Le coged estas lonas Vale, mal, preparemos por surtir El que hará que el toaster fuera ¿Por qué fuera? Afluixa, afluixa No me es que afluixa es suficiente Ahí está Vamos, recogemos espuma, lonas, vidrios Último esfuerzo Último esfuerzo Una, dos, tres, arriba Un poco más arriba Esto hay que subirlo más, eh Ahí va Un poco más Muy bien Muy bien, chicos Ha caído Muy bien Trude, sí, traído plástico Trude, incantos, lonas Qué tal ¿Cómo tienes la pelviz? Qué tal? No, no, es nada Sí, te sigue monezando En el centro En el centro En el centro Vale Ahí vamos En el centro Aquí, está rotando Sí, ahí tienes el centro de capital Es precioso Vale, ¿qué es el pertillín? Eh, madera larga ¿Este chico de acá al lado? Está rotando Está rotando Muy bien, muy bien Ey, vamos muy bien Ese punto de protección ahí Vale Vale Bueno, madera larga Aquí no Aquí está Está recortada ella Sí, con la checares Parece que tendrás No, es todo eso de aquí Es todo eso de aquí Ok La luchilla también Márquez, ¿eh? La luchilla también Márquez, ¿eh? La luchilla también Aquí, tú, ¿eh? Vale, última restabilización Por favor Vale Vale Vamos Ey, este momento Papayona Vale, guantes de látex Herramientas fuera Comandament sanitari Seguro eli Execuciones 설izador De pronto Vale Es diu Eli ABC de normal Es queixa molt De l'ombra Esquerra Sobre pero seguramente tendremos alguna patología de nuestro hombro y de la cadera. Lo que hacemos es el segmento de la caja, entonces hacemos un control de su tórax, Marc, baja el segmento, piquemos la taula llarga directamente, la víctima sobre la taula, las que estamos pegando la taula y la traguemos. Tórax o tórax y lumbar? Cuidado. Marc, un momento. Para la E3, un, dos, tres. ¿Qué quieres? ¿Quieres en la cara? Sí, pero las tuve escamas molestaran, Marc. Reposa el culz enrere. Vale, ok. Ahora, muy cuidado. Llegar a la esquena. Molt bé, Marc, recolzem la taula una mica entre la víctima. Ya está. I ara 3, bajamos el segmento. Espera un, tres. Un, dos, tres. Molt bé, con cariño. Fantástico. Molt de cariño. Molt de cariño. Vale, Marc. Ara estarem al Marc, ens acabem de recolocar i desplaçarem la víctima sobre la taula i també a la taula per apropar-nos al muntant set. Us escoltem? Tres. Vinga. Un, dos, tres. Vale. Ok. Oxigen. Oxigen recol·loqueu, me pengeu. Me pengeu. Me pengeu. El que anem a fer és un únic desplaçament a la taula. Vull posar-la més per allà. No, queda't aquí. I el que farem serà el següent. Un moviment ràpid de la víctima gairebé fins a dalt i votació a la vegada de la taula. Tu com m'ha escoltat? Si, per allà. Un segon. Un segon. Un segon. Si pot? Vale, està bé. Si? Molt bé. Tots preparats, eh? Repuntem la víctima fins a dalt i finalment movrem la taula. A la de tres. Un, dos, tres. Amunt. Amunt la taula. Molt bé. Un pas més. Tots preparats? Sí. A la de tres. Un, dos, tres. Vale, molt bé. Ya estamos fuera. Venga. Punchem. Vale, nos estás ayudando mucho. Nos estás haciendo muy bien. ¿Puedes seguir respirando bien? Sí? Vale, fantástico. Sigue doliendo este brazo. Cuidado el brazo que tiene. Hostia, pues antes había otro que tenía una amiga que ahí se ha quedado en el coche. Que no hemos podido sacar. Sí, sí, sí. Yo la juro aquí. Muy bien, eh? Vale, ya estamos casi fuera, eh? Haremos un movimiento más. Dandos plasem con la sanitaria aquí atrás. No entiendes? Vale, tomamos la taula. Sí. Cobrim una mica més. Fem únic moviment de sortida dos metres cap enrere. Rebut. A la de tres. Un, dos, tres. Dos metres. Estem tots fuera ya, chicos, eh? Junts. Junto ahí yo. Vale. Stop. Baixem. Un, dos, tres. Vale. Estupendo. 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 Estaba conocido en toda la zona. Estuvo aire permeable. Respiración arraba. 27. Veintisiete. 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 Bien, bien. Bien, bien. No hay problema. La víctima no trasdiada al medicamento. Última ya está ayudadora. Estaba sola. No curto así. ¿La ulas? Te hablan el vinte y pico. Te hablan el vinte y pico.